Estamos de vuelta a través de Promar Televisión A mí tú sabes que a mí esta música me encanta Por cierto, nuestra nueva promoción que quedó buenísima Increíble, felicitaciones Y para nuestra nueva promoción y nuestra nueva presentación Goletilla, un aplauso Aplauso para Alfredo J. Mora, editor y productor de todo eso Yo soy la creativa Mira, creativa, no podemos perder más tiempo Vamos a ver cuáles son las pistas del tema del día de hoy Claro, hay que pedir Porque además uno nunca sabe cuándo le van a dar No, eso no da tiempo Eso tiene que ser muy rápido Entonces uno se atora Díganme las que vienen con pepa No, con pepa es horrible Te quedan aquí, aquí clavadas Bueno, no importa Se cumple lo que se tenga que cumplir, total Tú dices Ostras, escribiendo eso pa' qué ¿Quién va a ponerse a leer eso después? No, no escriban nada Mejor no hagan nada Mejor quédense quietos Eso no va a pasar Claro Esa tiene que ser la primera Uno tiene que quitarse sus kilos de encima Esto es un tema recurrente Cuando comienza el año, Ingrid Castelo Pero sí hay que hacerla Pero hay que hacerla El tema del día de hoy es el siguiente ¿Se cumplen o no se cumplen las metas de inicio de año? ¿Tú te pones metas al inicio del año? Tú sabes que aquí en los Estados Unidos Como casi no venden cosas Casi no le gusta que la gente gaste dinero Aquí venden libros Para que escriban las metas Solo para los deseos Aquí se llaman goals Solo para tus goals ¿Cómo se llaman? Goals Que son como las que mete el Barcelona Goal 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 Para que tú los vayas escribiendo Y bueno Uno siempre, por ejemplo Yo Antes Es que uno no le da tiempo de nada ya Cuando uno envejece Ya uno no le da tiempo de estar escribiendo cosas Pero yo creo que antes Yo Rebajaré Tomaré agua Este, no sé Comeré más sano Trataré de viajar Trataré bien a mis amigos No pelearé con Ingrid ¿Y esos son tus deseos? Ah, no ¿Y cuáles son los golpes? Una casa Un carro Un nuevo trabajo ¡Salud! 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 Mira, tú sabes que Yo le comentaba a Ingrid Que estaba viendo un programa Ser mejor persona Hace pocos días Que la persona que está De esa gente que es coach Que hacen que dicen que todo Bueno, esa gente Le estaba comentando Que efectivamente O sea, los seres humanos Funcionamos Bueno Con estímulos ¿No? Entonces bueno Hay gente que A ver, estímulame Quiero ponerme sexy aquí Y Quiero ponerme sexy Era para probar Si es verdad que no funciona Bueno Mira, mira Si se pone así No se ve Si se pone así Así O sea, queda así Así Entonces bueno Tú sabes que Ella decía que muchas veces Confundimos Lo de las 12 uvas Que es una tradición No venezolana Es una tradición mundial Donde la gente se mete A las 12 uvas Con tan, tan Y tan, tan Yo por ejemplo Eso sí comienzo yo Tipo 10 a pensar ¿Cuáles son esos 12 deseos? A mí no me van a agarrar Con deseos fallos Pero A mí lo de las uvas Me desequilibra un poco Porque no tengo como tiempo Entre dar el feliz año Y comerme las uvas Y este año que tenemos Que están pendientes Cuidado que viene un carro Cuidado que se le viene el perro Este año pensábamos Que podíamos morir No Pero bueno Yo vi Lo de esto De este canal Telemundo Que hizo Que mandó la chiquibombo Para Nueva York Sí Que estaba con Nacho ¿Y se las puedo comer? Ella se disfrutó Lo que se tenía que disfrutar Ella no se comió nada Es que está bien Yo estaba feliz Porque no es posible Jackie Bracamonte Yo era Jackie Bracamonte Loco O sea disfrútate el momento O sea pasaste Las 12 Lo más importante Y la chiqui Los miraba así como que Vamos a abrazarnos Tenemos todavía Los siguientes 40 segundos Para pedir el deseo Aparte que Ustedes Siempre nosotros Son los latinos Los venezolanos Como un llanto Como una cosa Y ponen esa canción De Falten 5 Para las 12 Aquí también Aquí también Se dan duro Aquí también está Nuestra 5 Para las 12 Pero es otra Aquí cuando son las 12 Colocan la canción esta De No es más Que una Hasta luego Pero instrumental Inmediatamente A si usted no está En Nueva York En la ciudad Que usted esté No sé Es una tradición Aquí colocan New York New York Bueno porque además Creo que es un ícono De celebración De año nuevo En el mundo entero Pero bueno Ingrid La persona decía Este coach Decía que Muchas veces Nosotros Tendemos a confundir Ese momento De las 12 uvas Tiene que ser un momento Divertido Para entretenerse Para comerse las 12 uvas Y si le da chance Se pide si no Pero que eso No lo puedes agarrar Como que ese es Tu lineamiento Tu modelo Tus cosas a seguir Para cumplir Esos 12 deseos Que seguramente Mal pensaste Segundo Tu cabeza No los va a digerir Y por supuesto No vas a tener La oportunidad De cumplirlo Durante los 12 meses Que tienes que cumplir Cada uno de esos 12 deseos Y la persona decía Usted disfrutese El momento de las uvas Es un buen momento Salud Yo siempre son 6 uvas Son salud 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 Mamá Mamá Salud Y así Mamá Mi mamá Van a confundir Con lo que estoy diciendo Yo los conozco ustedes Siempre tan erótico Mira pero tú sabes una cosa Entonces la persona decía Hay que ponerse metas claras Y deben ser de dos en dos Porque cuando tú tienes una meta Tienes que fijarla en tu mente Para poder trabajar en ella Ya estoy hablando Ya Ya soy un coach Ajá Trabajar en ella Con fuerza Trabajar en ella Este Y decía O sea son dos Usted va cumpliendo dos Entonces tiene dos más Pero se pone ese loco Pero la gente Siempre con lo mismo Que quiere rebajar ¿Qué van a rebajar? Son unos cochinos gordos Y van a terminar gordos ¿Para qué más? Ay quiero rebajar Ingrid No Ya no rebajamos No rebajamos No lo logramos En el 2020 En el 2021 En el 2021 No lo logramos Fracasamos Siguiente meta Esta es la segunda semana De enero Ingrid Castelo Y entre las metas Está que ya usted Tiene que dejar de decir Feliz año Ah otra cosa Chico en serio Hasta cuando nosotros Vamos a dar el feliz año O sea hasta cuando es prudente No ya Ya va O sea hasta cuando es prudente Que tú Porque yo he visto gente En marzo Feliz año Tenía tiempo que no te veía Semana Santa Si aquí no se celebra Pero uno igual Lleva la Semana Santa Por dentro Van a decir No pero es que Cristo murió O sea lo van a enterrar O sea que es esto Que yo ayer fui a comer Estamos en Gabriacruz Porque Cristo Lo van a crucificar No fui a comer no Fui a llevar el carro Para mantenimiento Y en este lugar de carros Anteriormente trabajaban De todas las nacionalidades Ahora todos Todos son venezolanos Los vendedores ¿No te has dado cuenta? Ajá Antes eran muchos cubanos Y de otras nacionalidades Pero bueno Como esa marca Es la marca de carro Más utilizada por los venezolanos Evidentemente Tú sientes más feeling Cuando te trata Alguien de tu patria Y entonces bueno A José Luis le ofrecieron trabajo ahí ¿En serio? Bueno yo estaba Yo estaba allí Haciendo la cola Me había entregado el carro Para que le hicieran mantenimiento Y ya tenía que retirar la llave Y delante de mí Había una vendedora Venezolana Yo estaba muy asustadito Porque ya le pasaban a mi gente Para saludarla Y entonces ella No, no me abraces Que esto es un gripón horrible Yo dios mío Esta señora está enferma ¿Por qué es el tapabocas? ¡Sáquela, sáquela! Aquí tengo una prueba casera Venga señora Entonces bueno Pero me daba mucha risa Porque la gente Había por supuesto Gente que pasaba Que no era venezolana Era de otras nacionalidades Y ella ¡Feliz año, feliz año! Y la gente le quedó así como Ya pasó Hace dos días Exacto ya La gente El primero de enero No, eso fue anoche Ya eso pasó Me está dando feliz año hoy Happy New Year ¿Por qué? Pero nosotros los venezolanos ¡Tiempo! No chicos Nosotros los venezolanos Claro Nos damos feliz año Nos damos feliz año chicos Hasta en serio Hasta abril Bueno si quitamos la navidad El 2 de febrero No, yo soy americana Yo la quité el 1 de enero Bueno, si usted tiene metas Trate de cumplirlas Pero póngase metas claras Metas fijas Y metas que puedan cumplirse Eso está rebajando Eso no es una meta cumplida ¿Hacemos un corte? Hacemos un corte Y ya venimos Lo que sé Es que póngase una meta Ok Ok Hey Huh ¿Huh?